Siempre quisimos ser personas independientes y tener la posibilidad de que pudiéramos tener nuestros propios horarios, nuestra propia organización familiar, no estar sometidos a los horarios de terceros, ser nuestros propios patronos y ahí, a partir de ahí, fue cuando entonces tomamos la decisión de meternos a iniciar con diferentes emprendimientos. Este es uno de los cuchitriles de Toñoño Álvarez y Muria Marín, Playa Cuna, diagonal a la Plaza de la Cultura. Usted sabe que en Patriota, ¿cuándo reciben estos potentados que alquilan cuchitriles al Estado por este caramanchel? Decenas de millones de colones al mes. Rodrigo tiene un amplio desconocimiento de lo que conlleva gobernar. Por ejemplo, el eslogan de su campaña es, me como la bronca. ¿Cuál bronca? Toñoño Álvarez y Muria Marín, los papás de la señora diputada. ¿Cuál bronca? Hoy se llevaron la lección de su vida, que estuvieran dejando de succionar el dinero del pueblo costarricense. Este año, el contrato con BCT, donde se alojaban un edificio de un fideicomiso llamado BCT, y donde se pagaban 376 millones anuales, a partir del 1 de agosto, ese contrato está rescindido, y la gente del ministerio está afuera ya de ese edificio. Le comunicamos en esta semana a los dueños del edificio Raventos, que no se va… Es más, se lo comunicamos ayer, ¿cierto o no? Ayer le comunicamos formalmente a los dueños del edificio Raventos, que se ubica en el centro de San José, que no se va a prorrogar el contrato más allá de este año, a más tardar. El MEP les pagaba o les paga 1.100 millones de colones a ese edificio por año. Ese contrato se acabó o está notificado.